La tensa espera ha terminado. Los usuarios más acérrimos de Apple ya tienen en sus manos el nuevo iPhone 5. Todo comenzó a las 12 de la noche de este viernes, cuando el presentador Ramón García volvió a presentar las campanadas. Pero no fue para Nochevieja, sino con motivo del lanzamiento del iPhone 5 en España y gracias a Vodafone. Y 12, bienvenido a iPhone 5 5. Y continuó esta misma mañana en las tiendas oficiales de la compañía. Centenares de personas han hecho cola durante esta pasada noche a las puertas de la tienda de Apple del centro comercial Plaza Norte 2 de Majadahonda, en Madrid. Y todo para ser los primeros en adquirir el nuevo terminal iPhone 5 que sale a la venta este viernes en España. ¡Gracias! ¡Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! ¡Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! ¡Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! Esto es fantástico. Yo tengo la experiencia lo que mola. El álbum es el motivo, pero la experiencia es esta. Esto es lo que mola. Gabriel en casa. Con toda la calma. Muy feliz, sí, muy feliz, claro ¿Qué tal? Es ligero, ¿eh? Sí, sí, alegro, alegro mucho Las novedades principales son que es más delgado, es más alto y tiene una pantalla de alta resolución que hace que sea casi un trabajo de precisión joyera, ¿no? El ensamblaje de las piezas Es que no es fácil, en estos días con todo lo que tiene, con la cámara de 8 megapíxeles, con las capacidades de redes 4G y con todas las novedades que incorpora el software Hacerlo más delgado, más ligero y que al mismo tiempo siga siendo extremadamente robusto y fácil de manejar, no es una tarea fácil, si no lo harían todos, es el teléfono más delgado que hay ahora mismo en el mercado El nuevo smartphone de los de Cupertino cumple con las esperadas 4 pulgadas, procesador A6, nuevo diseño en aluminio, conector de 8 pines y la esperada conexión LTE Además, el terminal cuenta con iOS 6 A primera vista, lo que más llama la atención es el incremento de la pantalla Apple finalmente ha abandonado las 3,5 pulgadas de los iPhones previos y se ha decantado por las 4, en una pantalla Retina Display con 1136 x 640 píxeles de resolución en 16 novenos y 326 puntos por pulgada El cambio hace que las dimensiones del dispositivo aumenten, acercándose más a los últimos smartphones de sus competidores Sin embargo, aunque más grande, el dispositivo es un 18% más delgado, quedándose en 7,7 milímetros de grosor y un 20% más ligero que su antecesor, el iPhone 4S En cuanto a los mapas, Apple renuncia a Google Maps y estrena su propio servicio Las características de este son las ya conocidas, entre las que destacan mapas en 3D, imágenes reales desde su red de satélite y seguimiento de tráfico La cámara también se ha rediseñado por completo Tiene un nuevo nombre, iSight, con 8 megapíxeles, un mayor rendimiento óptico y un 25% más pequeña que la del iPhone 4S La nueva cámara cuenta con una lente de cristal de zafiro más fina y resistente que las de cristal estándar, capaz de proporcionar mejores imágenes El modelo de 16 GB del iPhone 5, el de menor capacidad, se podrá adquirir libre por 669 euros Los otros dos modelos de iPhone 5, de 32 y 64 GB, costarán 769 y 869 euros, respectivamente Los tres se podrán adquirir en los dos colores ya confirmados por la compañía, blanco plata y negro grafito